Música Una mañana temprano mi perro empezó a lairar Alucinando la madrugada y que vos iba a aclarar Una mañana temprano mi perro empezó a lairar Alucinando la madrugada y que vos iba a aclarar Oh, dice mi pelo Oh, 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 está enojado Oh, dice mi pelo Oh, 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 está enojado Oye, y me vengan a todos los pueblos libres, oye A los cueros, para los conejeros Yo tengo la de tu perro por ahí Y a tu perro solo por ahí Ay, yo tengo uno con uno, mire el pibu, lo conoce Ay, como suena Mi perro de raza fina y de color de ceniza Con cuatro dientes al aire yo me muero de la risa Mi perro de raza fina y de color de ceniza Con cuatro dientes al aire yo me muero de la risa Oh, dice mi pelo Oh, 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 está enojado Oh, dice mi pelo Oh, 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 está enojado Oiga, valiente Sí, valiente Sí, valiente Sí, valiente Sí, trae especial para el rey Para que en el rey no hay ningún perro ¡Vamos! Y como viste la paella Canta, canta, ¿eh? Sí Una mañana temprano al señor yo fui a grabar Y con su colito al viento Él me venía a esperar Sí Una mañana temprano al señor yo fui a grabar Y con su colito al viento Él me venía a esperar Y con su colito al viento Oh, 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 está enojado Oh, 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 oh Dicen a los lejos, pide y teca, punto ya, punto y teca, punto y teca. Le llamaba la Catrina, yo le puse el cantador, fue un postrillo comadrillo de otro caballo cualquiera, y como yo lo hice el mío, resultó muy corredor. Era lindo, lindo bayo, era mi amigo más bien, y me hizo como el rayo, era de muy buena ley. Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre. Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó. Era de pelorretín, todos salvos con un lucero, muy facho soy mi totero, y lindo de corazón. Era lindo, mi caballo, era mi amigo más bien, y querido, como el rayo, era de muy buena ley. Música 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 Música